Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Mándale Arriba todo, 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 todo La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle mi corazón que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir? Que no te vuelvo a ver jamás ¿Cómo fingir? Ya no pagando por las calles, no sé dónde ir Desorientarte y confundir, no sé qué hacer Y cuando lo único que hago es pensar en ti Este corazón la habitos va llamándote Y en mi mente está claro que ya hoy te vas Y es mi corazón que no lo quiere aceptar Es que le hace falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelva a ver jamás ¡Arriba, cariño! ¡Dulso mi corazón! ¡Ah! ¡Eso! ¡Las manitos arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Sonda! ¡Sonda! Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré ¿Qué haré? ¿Cómo que te olvidé? ¿Cómo que lo superé? ¡Arriba la palma! Rómpeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación ¿Qué haré? ¿Cómo que no me dolió? ¿Cómo que nunca pasó? Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes Lo mucho que yo quería Que pasará los años A la par mía Que vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo ¡Ey! Que no sabes lo que duele Que no sabes lo mucho que yo quería Que pasará los años A la par mía Te vuelve todo el tiempo Te vuelve todo el tiempo Que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Vamos y más! Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños ¡Arriba la cuenta! Yo te perdonaré Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Los aplausos Los aplausos Ya no vuelvas Con estos tracks Un aplauso muy grande Para Natón Los arrega ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Y yo sigo trañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes sus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un B&M Pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir La historia de los dos Las ganas me sobran Pero falta vos Y antes era sexo daily Como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey Para hacerte mi baby Te ponía la mini Te quedaba divi Y ahora todos los trens Son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida A este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos Que estar junto Sin tu amor Me olvidé Como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes Vos quieras verme Y me des tu amor Vamos arriba Una más Para el cuaderno Los chicos de aquí A este personaje Son los novios Humildemente la buena gente Miro tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y ante mi Dios Te podría jurar Cuanto te quise Y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré Olvidarte Porque me panchaste Adiós amor Adiós amor Me voy de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré Me resignaré Olvidarte Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijar entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado De ti Y puedo ver la piel De un petado en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte Un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Cobijarte entre mis brazos No más No más Ya 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 Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Deje que yo les cueste Cuidado Aquí un soldado caído Con el corazón partido Queriendo sobrevivir Cuidado Me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo Estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y yo borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos Que tengo contigo Si supieras que tu contacto Tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú Cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día después va a pasar Tengo fe Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida Y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Porfa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mí Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Solo por hoy Dime que también lloran tus ojitos Dime que también lloran tus ojitos Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cel no me queda un espacio Y no borro tus fotos Y eso es Grupo Fronter Y qué personajes Yachay Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Hasta cuando tomo te pienso No sé por qué Mi boca solo quiere besarte Mis ojos solo quieren mirarte Dame un chance que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció Cómo durmió usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció Cómo durmió usted De mi mente No te saco más Cuando estás conmigo Cuántos tragos te tomas Siento tantas cosas Con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Y que estás lo primero que he hecho Ve al amanecer Mamita como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder Venimos también esta soledad Pasemos tiempos de calidad Como pasamos volando las horas Cuando estemos lejos te vas a acordar El cielo yo te voy a bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos, bebé, sos una mujer tan bella Solo déjame ser Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció Cómo durmió usted Solo déjame ser El que con ganas te come la piel Pero también el que con ganas te come la piel Pero también el que te dice mi amor Cómo amaneció Cómo durmió usted Ey, como siempre Ya tendría que estarlo, ok Una mapa en el cuaderno De que a personas De monte grande para el mundo Y pa' mi gente Este party no termina Como una flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Si me has ido Me mató Me mató Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Mi amor Vení No encontraste Felicidad Tal vez Alguien más Te la dará Como una flor Con tanto amor Me diste tú Si me has ido Me mató Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios Te llevas mi corazón No sé No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como una flor Con tanto amor Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, las manitos arriba Cómo me duele Ay, cómo me duele Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Ni decir más de atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti y el amor de su vida No dijiste una vez menos sin te creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Cumbia Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal No es la misma y además nude Es decir más ¿Por qué me banchaste? ¡Bum! Solo por hoy, ok? Tuyo, mi corazón. Como siempre, Manos cada, ey. La de Leon Kepler. Una más para el cuaderno. ¡Vamos arriba! 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 Márchate sin palabras por favor, termina de irte sin decir adiós No quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor Mañana sé que tu dueño no seré, que en la soledad de mi cuarto quedaré Con la interrogante en que vayé, aunque la respuesta macharé Y solo me queda, designado, aquí Y solo me queda, algo lindo y vacío, en el Odeando y amando yo viviré, entre odio y amor me recordaré Termina de irte, vete y déjame, odiando y amando Te recordaré Las manitos arriba, arriba Gracias, gracias a todos, bendiciones a todos, hermosa noche Fue muy buena, los aplausos, los aplausos para México Gracias chicos Este tema dedicado para todos, los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón, aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Que haré, como que no me dolió, como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te comparte Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, de perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime verdad Hey, como siempre, lucra la conga y que perdona bien las manitos de rea Porque en realidad no sabes lo que duele, darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, que pasara los años a la par mía Te vuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Y si sueñas conmigo, te dime perdón Mienteme otra vez Al igual que ayer Y ni en tus sueños, te perdonaré Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, te dime perdón Los aplausos Y ya no vuelvas con estos tracks Un aplauso muy grande para la tona ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro Este tema dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástima me de vuelta Que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! ¡Ey! ¡Como siempre! ¡Lucra! ¡La conga! ¡Y que perdona bien! ¡Las manito sangre! Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta No quiero lastimarme de vuelta Y si sueñas conmigo No quiero lastimarme de vuelta Siempre haces así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manos arriba Ahí entre a Claudio Manda ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, 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 todos! ¡Ahhh! ¡Buenas noches, Luna! La situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Déjate ir Yo no quiero Por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle En el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y no Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas 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 Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Tí vas Que no te vuelvo a ver jamás ¡Arriba! Ducha mi corazón ¡Aaah! ¡ içinde en casa! ¡Esoy! Y la manito está viva, 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 viva Poder aовать Sweater èg ¡Arriba las formas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como recibe lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos y ya No más Oye mujer, yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel de un pedazo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos y ya Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más No más Decirte lo que siento Cobijan entre mis brazos y ya No más Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y eso sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Te estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shetty y Haley Dos botellas de Bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los tren son copias de Tini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Como la flor Como la flor Con tanto amor Me dice tú Me dice tú Se marchió Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como una flor, con tanto amor Me diste tú, se marchó Me marchó hoy, yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, las manitos arriba Como me duele Mándale, escuchá Mándale, escuchá Siempre lo sé, así toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio ¡Mándale! ¡Vamos! ¡Otra sabadera! ¡Buenas noches, Lula! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Todo, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo Ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Como explicar en el corazón Que hoy te va ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se dé cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? ¡No! Y te vas ¡Cambién! Te vas, te vas, te vas ¡Arriba! Y no más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte y computito No sé qué hacer Y cuando lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida va llamándote Y en mi mente Está claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y no más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba, 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 esposa Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré olvídate Porque me panchate Adiós amor yo fui de ti Me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marchar atrás porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte Me designaré olvidarte Porque me pasaste Porque me pasaste Porque me pasaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Yo me enamorado Yo me enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo No me enamorado de ti Ni como decir Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cubijarme entre mis brazos Y ya No más Ya 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 ¡Gracias!